Más de 20 pesos por kilo, eso pasa hoy en Yucatán. En Yucatán incrementa el precio de la tortilla. Según la zona, se vende entre 20 a 22 pesos el kilo. Los comerciantes de la industria aseguran que la materia prima como la harina, el gas, además de la energía eléctrica, les aumentó y por ello deben realizar estos ajustes. En 2019, 2020 y parte de 2021 no se había hecho ajuste de precios. ¿Cuánto estaba el precio? 20 pesos, entre 18 y 20 pesos es el promedio de tortilla, pero a partir de este año el precio promedio de tortilla debido a las alzas de la materia prima, insumos y servicio, el promedio es de 20 a 22 pesos el kilo de tortilla. Los comerciantes del sector piden comprensión a la población yucateca. El llamado que yo le quiero hacer a la sociedad es que nos vean como un gremio, como cualquier otro que debido al alza de la materia prima e insumos, pues obviamente se tiene que estar realizando ajustes en este precio de la tortilla. No lo hacemos por abusivos, no lo hacemos porque queramos, sino porque ya no podemos absorber más. En los mercados de Mérida se encuentra hasta en 18 pesos el kilo, aunque señalan que sus ventas están por los suelos. Realmente está bajo, si pasamos 20 diarios, 20 bultos, ahí tenemos que pasamos 7, 6 bultos. Y pues, a veces en la tarde salgo ya a gritar, aplaudir para que venga la gente, nada, aún así no se asoma. El sueldo es muy poco, es el sueldo que te paga la empresa, es muy poco y te suben el precio, es peor igual. No alcanza para nada, la verdad. Pues imagínate que nos hubiera subido el sueldo igual a la empresa. Otro duro golpe es el aumento de la energía eléctrica, que de ahí dependen miles de comercios. Con imágenes de Ángel Novello, para Imagen informó Flor Castillo. Pero no solo en Yucatán, hay estados del país donde el precio está por llegar a los 24 pesos por kilo. Más allá le voy a tener todos los detalles. Mientras, cuéntame, o cuéntame usted a mis redes sociales, arroba yuriria, cierra las dos con R, cuánto paga y en dónde vive.